En este podcast hablaré de una de las figuras de la mitología lesiana, una región que comprende Francia al centro de Europa, y es rica en leyendas y tradiciones navideñas como San Nicolás, Chris Kinner y Hans Trapp, mejor conocido como el espantapájaros de la Navidad y al que todos los niños que se portaron mal temen que se los lleve y los corte en cachitos. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el HorrorCast número 77. Comenzamos. La Navidad es una época de paz, buena voluntad y generosidad. Los esperados días que nos invade el espíritu navideño y se respira en el aire, esa sensación que de pronto nos reuniremos en torno a la mesa para degustar la cena y dormir esperando la llegada del hombre de rojo y blanco para que la mañana de la Navidad sea una emoción. El verlos presentes debajo del árbol y todas esas emociones de esperanza y felicidad que llegan durante estas fechas se convierten en algo incomparable. Sin embargo, la raíz de todas estas tradiciones traídas de Europa tiene un pasado oscuro, sombrio y verdaderamente inquietante que se ha omitido por obvias razones y para no empañar con terror una fecha que es en entero paz y tranquilidad. Pero, y a pesar de ello, la contraparte oscura de la Navidad también es parte de esta fecha. Esta temporada en la que vemos personajes navideños bonachones y un ancianito de largas y blancas barbas con un séquito de amables y risueños duendes a su servicio y que están dispuestos a realizar la misión imposible de recorrer el mundo para dejar presentes, en tanto trabajan arduamente para materializar los buenos deseos, es lo que comúnmente se nos ha presentado desde que tenemos uso de razón. Siendo niños, la figura de San Nicolás, Papá Noel y los tres reyes magos, son personajes que esperamos con ansiedad cada año, todos ellos forman parte de un acervo popular y mitológico proveniente de la vieja Europa. Pero en casi todas estas leyendas, no nos han contado el aspecto oscuro de las mismas y que de hecho, aquellos que se han portado mal durante todo el año, reciben su justo premio a veces transformado en un pedazo de carbón y otras en torturas, sufrimientos y la eventual muerte por el peso de sus culpas. En la tradición europea, además de los santos bondadosos, estos se hacían acompañar por otras figuras encargadas de dejar carbones y piedras a los mal portados. Unos se los comían y otros los metían en un saco para llevárselos, confirmando que aún en la Navidad existen los monstruos acechándote. Comenzando por San Nicolás, el llamado Santa Claus. Su historia comienza a principios del siglo IV y él era obispo de una ciudad de Turquía llamada Mirna. Como casi todos los santos, llevó una vida de bondad y servicio a Dios. Su fama de santo la adquirió después de su muerte, al adjudicarle muchos milagros, pero la vida del obispo estuvo marcada por muchas historias de su vida y obra. Una de estas cuenta que durante aquellos años en que la explotación y el abuso de menores era común en aquellas regiones, un grupo de tres menores que vagaban por las calles de la ciudad enfrentaron su suerte a manos de un hombre ruin. Eran hijos de unos campesinos y como cualquier chiquillo, se alejaron demasiado sin medir el tiempo. Al hacerse de noche, con preocupación, se miraron rodeados de oscuridad en un lugar que no conocían. Estaban perdidos y hambrientos y al caminar por callejones y rincones, su ansiedad creció y al ver una carnicería aún abierta, sintieron alivio porque se acercaron a preguntar y pedir algo de comer, para ir después a buscar a sus padres. El carnicero de inmediato les dio posada y de cenar, permitiéndoles quedarse a pernoctar en su local. Las calles oscuras no eran seguras para unos niños pequeños, ya que a esas horas merodeaban muchos depredadores. Al sentirse seguros y satisfechos, se durmieron con la esperanza de que por la mañana buscarían a sus padres en los campos y esa fue la última noche que respiraron. El carnicero, en un acto brutal, toma uno de sus afilados cuchillos y les da muerte a los tres pequeños, para después destazarlos y colocar sus restos en un tonel de salmuera para encurtir. Con el paso de los años, la desaparición de los infantes se olvidó, y por razones desconocidas, el obispo Nicolás un buen día llega a la carnicera del crimen, donde tocó insistentemente, y al estar frente al coer carnicero, le obligó a que abriera su tonel de salmuera. Sin comprender por qué motivo, se negó, pero al escuchar tenues golpes al interior del tonel, la culpa y el miedo hizo al hombre quitar la tapa. Al hacerlo, el obispo hizo la señal de la cruz para después ordenar a los niños levantarse. Al momento de asomarse con rostros llenos de salmuera, temblando y mirando con desconcierto la escena, el carnicero se arrodilla pidiendo perdón, y esa historia marcó una de las leyendas más conocidas de San Nicolás, el cual es considerado santo patrono y protector de los niños. La versión original más antigua de esta historia trata sobre tres estudiantes que van a la escuela, se detienen a descansar en una posada y fueron asesinados de la manera más atroz. A lo largo de los años, especialmente en Francia y Europa Occidental, estos estudiantes varones adultos llegaron a ser vistos como niños pequeños, a veces es un poseedero malvado y otras veces un carnicero el que da cuenta de ellos. En Francia, el carnicero malvado se convirtió en sirviente de San Nicolás y lo ha seguido desde entonces para redimir sus pecados. Esta es una leyenda popular en Francia y la imagen de San Nicolás con tres menores sumergidos en una tina, es la más difundida en Europa Occidental. Como las leyendas que cobran vida a través de los siglos, se van contando en distintas versiones y mitos que giran alrededor de una primigenia. La leyenda de Santa Claus sigue por el mismo camino, tomando distintas voces que agregan o cambian elementos para enriquecerla. Es común escuchar sobre Santa y sus ayudantes, estos también van cambiando de aspecto de acuerdo a la región, tiempo y situación que rodea al mito. Únicamente para mostrarnos un lado bondadoso que premia por tu buen comportamiento, además de uno obscuro y maligno que también te dará tu bien merecido premio si fuiste malo. Esta dualidad sobre las consecuencias sobre el bien y el mal, han sido vistas en cualquier leyenda y desde que el mito de San Nicolás convertido en Santa Claus se ha formado como un hombre que reparte bendiciones, también hay contrapartes que han cumplido el papel de antisanta para castigar a los mal portados. En el podcast pasado hablé sobre Frau Persta, pero existen un gran número de personajes oscuros ligados a la Navidad, desde el bien conocido Krampus, los Persten, Berta la resplandeciente, Belsnickel, Grilla, Black Peter o el aterrador Hanstrap, el espantapájaros de la Navidad y que es, posiblemente, el peor de todas las figuras navideñas. Su historia, en Francia, es bien conocida. Surge de las regiones de Alsacia y Lorena, y aunque la mayoría de las leyendas están basadas en mitos, esta en particular tiene su origen en un personaje real. Hanstrap, el cual era un hombre rico y muy codicioso. La maldad de su podrido corazón lo hizo cometer los actos más atroces para enriquecerse, siempre rodeado de historias de crimen y calibalismo en contra de menores. Por sus actos, fue excomulgado y vendió su alma a Satanás para mantener su estatus y poder seguir manteniendo su obsesión por la sangre y la carne tierna. La suerte no le sonrió y debido a sus crímenes, fue exiliado de Alsacia y confiscada sus tierras además de sus riquezas. El hombre tuvo que huir hasta la región de los Alpes Bávaros, en donde encontró refugio en unos terrenos que aún le pertenecían. Trapp, en la soledad y lejanía, enloqueció aún más. Además, cegado por una ansiedad de matar y cometer crímenes, su compulsión enferma por probar la carne humana lo hizo idear un plan para lograrlo, pero debía ser cuidadoso. Así que formuló una perturbadora idea en su mente, ocultarse tras la apariencia de un espantapájaros, colocándose ropa arapienta, un sombrero y rellenando sus bolsillos con paja para después salir a los caminos solitarios en busca de una víctima. Finalmente lo encontró en un pequeño pastor que llevaba a sus ovejas. El incauto pastor, durante su trayecto encontró un peculiar espantapájaros en medio del camino que se miraba muy extraño, con un deplorable aspecto y lleno de vieja paja que lo hizo acercarse lento. El jovencito, al mirar con detenimiento la figura del espantapájaros, se dio cuenta que lo observaban unos ojos homicidas. Lo miraban con detenimiento y antes de que pudiera dar un grito de asombro, sintió como un afilado madero se hundía en la piel de su panza. La sensación de algo atravesar su cuerpo hasta salir por la espalda, lo hundió en el pánico y el shock de ver cómo iba perdiendo la vida muy lento, en tanto el espantapájaros lo tomaba de una pierna para llevárselo a la profundidad del bosque. Hanstrup estaba muy excitado, eufórico por su crimen perfecto y la suerte que tuvo, así que sin demora comenzó a trabajar con el cuerpo, quitando lento las extremidades y después, a pedazos fue colocándolos en una olla donde hervía agua. Estaba feliz y muy satisfecho cuando se sentó a probar el primer bocado, pero repentinamente cayó un rayo sobre su casa y después sobre su humanidad. El crimen tan atroz que había cometido, provocó la ira de Dios y ésta acabó con un ser infernal como lo era Trap, el cual no debía caminar del lado de los vivos y las personas temerosas de Dios. Sin embargo, este no fue el final de Hanstrup, continuó vagando por la tierra vestido de espantapájaros en castigo por su alma negra. Al igual que Krampus, Hanstrup se asoció con San Nicolás, pero para ganar la redención de sus pecados. Mientras que San Nicolás entregaba regalos a los virtuosos, Hanstrup intentaba persuadir a los niños traviesos para que enmendaran sus caminos y fueran virtuosos a diferencia de él. A través de su horrible leyenda, es como se les infundía miedo a los chiquillos para que se portaran bien o de lo contrario, el espantapájaros de la navidad venía para llevárselos. Así es como cierra esta leyenda y no se sabe qué tanto es cierto sobre ella. Lo que sí es verdad es que el hombre cuyo nombre era Hans von Trota fue un caballero de la corte que vivió entre 1450 y 1503. Su historia toma lugar luego de una disputa con el abad de la iglesia por la propiedad de unos terrenos. Luego de varios hechos ruines cometidos por el abad, von Trota fue excomulgado y expulsado finalmente de sus tierras. Si bien no hay un registro de que von Trota se volviera al canibalismo y cazara niños vestidos como un espantapájaros, lo que se sabe de la vida de Hans von Trota también es extraordinario. Fue quizá sus interminables disputas con la iglesia que en represalia esta urdió una campaña de desprestigio en contra del hombre, campaña que inició las horribles leyendas que circulaban en torno a su persona. La apariencia siniestra de von Trot, el comportamiento destructivo y la excomunión de la iglesia se mezclaron en el mito y después de su muerte, llevaron a la creación de Hans Trap como una advertencia a los niños sobre cómo no vivir sus vidas. No obstante, al morir el caballero se redimió y sus pecados fueron perdonados. Con su muerte, su leyenda no desapareció y fue creciendo en fama, habiendo leyendas locales que también se referían a él como el famoso caballero negro, un espectro formidable que a veces también se decía que acompañaba a Santa Claus y castigaba a los niños que no eran dignos de obsequios. Lo cierto es que hoy en día aún existe el mito y las advertencias a los pequeños traviesos que el espíritu de Trap perturbará y puede surgir de entre las sombras de la navidad con su disfraz de espantapájaros para atormentar a los valportados. Finalmente, y en el relato relacionado les compartiré una historia donde el nombre de Hans Trap es mencionado. Como siempre, dejo en su acertado y apreciable criterio la veracidad de estas palabras. La historia sucede en Francia, en una época en la que la revolución industrial empezó a transformar el país, el cual era mayormente agrícola y artesanal. La industria y la creciente tecnología que facilitaba la vida y acortaba las distancias empezó a recorrer todos los rincones lejanos, trayendo consigo empleo y muchas actividades que dejaron de lado aquellas tareas que eran de campo. Muchos campesinos, al ver la oportunidad de trabajar en las fábricas, decidieron dejar sus lejanas tierras para buscar el sustento en la industria. Había trabajo para todos y aparentemente prosperidad. Sin embargo, el progreso trajo consigo distintos problemas de salud, laborales y la explosión demográfica que en pocos años puso en jaque a los encargados de la administración pública. Poco a poco comenzaron a verse barrios atestados de trabajadores que vivían en deplorables condiciones. La suciedad y la basura inundaban las calles de las crecientes ciudades y una oleada de trabajadores mal pagados empezó a cuestionar a los dueños de las fábricas el porqué de los tratos inhumanos, las largas jornadas laborales y la poca seguridad que ofrecían. Toda esa revolución de vapor y metal provocó además de muchos cambios favorables, un descontento social que empezó a convertir a personas buenas y amables en individuos despreocupados y carentes de empatía con el prójimo. Con ese contexto y la promesa de trabajo en una fábrica de tornillos, el señor Alphonse decidió dejar su casa y trabajo como leñador para irse a trabajar con su hermano, el cual supuestamente le iba muy bien en una fábrica. Las noticias decían que vivía en su propia casa y su familia de igual forma lo ayudaba a trabajar, había oportunidad para todos. Así que sin dudar vendió sus tierras y se fue con su familia a buscar la fortuna que le había prometido su hermano. Su mujer y sus dos hijos lo apoyaron y lo siguieron. El recorrido en el recién inaugurado tren de vapor fue algo sorprendente. Recorriendo distintas regiones y ciudades crecientes, se dieron cuenta de lo grande y maravilloso que era el mundo y sin dudar estaban contentos de poder vivir el sueño de progreso al que todos aspiraban. Al llegar a su destino en las inmediaciones de París, Alphonse fue recibido por su hermano Gaspar. Al verlo le dio gusto y jamás pensó verlo bien vestido con un saco y una gorra de lana peinada. Lo recordaba como había sido siempre en la villa, lleno de suciedad y arriando cabras por el monte. Había huido del lugar por peleas y robos menores y ahora se miraba como todo un caballero y a medida que iban recorriendo la ciudad, Gaspar le daba los pormenores de lo que haría en la fábrica. Era sencillo y los niños también podían trabajar haciendo labores de limpieza y como mozos. Conforme caminaban, se iban adentrando en una oscuridad y calles repletas de desechos de caballos y humanos. La pestilencia que los iba envolviendo era garrafal, al igual que decenas de personas que dormían en las calles protegiéndose del frío. Era otoño y los vientos helados comenzaban a llegar desde antes. No había árboles o montañas que resguardaran a la gente de los vientos, por lo que tenían que calentarse con lo que pudieran. Y ante ese panorama desolador, llegaron a un conjunto de casas de madera que se levantaban sobre unos terrenos empedrados y lodosos que embadurnaban los zapatos al caminar y todo era iluminado con tenues lámparas de velas. La luz eléctrica aún no había llegado a esos barrios donde se hacinaban los trabajadores y sus familias, casi todos de lejanas regiones. Casi todas esas familias, al igual que Alphonse, habían llegado a la ciudad buscando un mejor futuro para sus hijos, pero este se miraba desolador y sucio de hollín y podredumbre. El reclamo del hombre no se hizo esperar y Gaspar le indicó que eso era temporal. Vivirían en un pequeño cuarto de madera donde se acomodarían y por la mañana los presentaría con el capataz de la fábrica. Durante esa noche, soportaron el frío y el hambre, como si fuera un augurio de lo que tendrían que enfrentar a partir de ese momento. Al despertar, la mañana helada le escaló hasta los huesos. No había agua ni carbón con que calentarla. Comiendo un pedazo de pan duro y un poco de vino, tanto Gaspar como Alphonse se dirigieron a la fábrica a unas calles de ahí. Mientras caminaban, miraban carretas llevando personas fallecidas y gendarmes haciendo rondines. Iban silentes entre el gentío y eso era lo común. La gente que no podía conseguir dónde quedarse, amanecía muerta por la hipotermia y los gendarmes patrullaban a pie la zona por los distintos disturbios que ocurrían comúnmente en ese lugar. Robos, crímenes y en general vejaciones que tenían que soportar los recién llegados. El gentío de hombres que esperaban afuera de la fábrica era inquietante. Sus alientos se mezclaban con la densa bruma que sobresalía de las calderas y todos estaban pegados y atentos a la cerca donde esperaban que un capataz saliera para solicitar trabajadores. Así era todos los días, pero Gaspar tenía un trato con alguien dentro por lo que solo esperó a que fuera la hora de comer para hablar con su contacto y así lo hicieron. Esperaron a que el silbato sonara y salieran los trabajadores del turno. Ahí se entrevistaron con un capataz, un hombre torvo que pedía dinero a los trabajadores para que pudieran entrar. Aunque Alphonse no estuvo de acuerdo en entregarle una cuantiosa suma de dinero por trabajar, el hombre le dijo que además podía hacerlo su mujer y sus hijos para sacar más rápido el dinero y solo le cobraría por uno. El hombre sin más remedio aceptó, no tenía donde ir y tampoco un patrimonio al venderlo todo, pensando que había sido una mala decisión hacerlo, pero ya estaba ahí y era trabajar o morir de hambre. Al hablar con sus hijos, estos aceptaron ayudar a su padre en el trabajo y poder salir de ese lóbrego y asqueroso lugar donde vivían. El tío Gaspar era un mentiroso alcohólico y todos se daban cuenta menos su hermano, que aún lo apreciaba. Y ese aprecio le impedía ver el verdadero engaño, pues parte del dinero que pagó terminó en los bolsillos de su hermano Gaspar. Las jornadas en la fábrica eran muy duras, de casi 16 horas de trabajo por un salario miserable, que era lo que recibían. Los hijos de Alphonse trabajaban duro junto con otros niños, limpiando las zonas de trabajo de rebabas y basura, y otros más listos trabajaban puliendo las cuerdas de los tornillos y en general el trabajo era muy extenuante. Algunos hombres se hartaban o se volvían locos, al no descansar o dormir para cubrir los turnos. Cierto día que se dirigían al trabajo, iban arrastrando los pies con dirección a la fábrica y se encontraron a un contingente de hombres que rodeaban la escena de un crimen. Algunos gendarmes intentaban dispersar a los curiosos y uno de los hijos de Alphonse se metió entre los hombres para mirar el cuerpo desecho de un hombre. La quijada ya había sido arrancada y su estómago abierto, dejando ver parte de sus costillas y columna, y la macabra escena le recordó ciertos eventos que ocurrieron donde vivían anteriormente. Ahí era común que, al acercarse el invierno, aparecieran animales y cabras muertas de esa manera. A veces, personas a las que los lugareños del poblado calificaban como malos y desobligados, y eran comúnmente los borrachos y trasnochadores quienes sufrían más. Pero al llegar el invierno, incluso jóvenes y niños se veían envueltos en estos hechos de sangre por demás atroces. Alphonse no quería juzgar la escena, solo había sido un ebrio sin trabajo quien había perdido la vida. Y en la ciudad no pasaban esos eventos de mito y leyenda que sucedían en los poblados y villas, que se levantaban en áreas rurales o entre los montes alpinos. Pero era extraño, y más cuando uno de los viejos veladores de la fábrica, llamado Michelet, mencionaba que al llegar el invierno a la ciudad, la oscuridad y la locura sumergían sus húmedas calles en una temporada de terror. Y es que, algo pasaba con el frío. Era como si la desesperanza, el dolor y la tristeza se postraban sobre las personas para hundirlas en la depresión. Suicidios, crímenes y en general un ambiente hostil de miseria imperaba en esas épocas. Salvo excepciones, todos la pasaban mal en general y el carbón no rendía para calentarse en las noches invernales. Todo se encarecía, el hambre y la enfermedad azotaba inclemente a las pobres almas de los trabajadores, y por si fuera poco, también se daba una ola de crímenes extraños que nadie podía resolver. Como el de ese pobre indigente alcohólico que fue el primero de esa época. El viejo velador mencionaba que era como si esa muerte anunciara las desgracias por venir y entonces mencionó unas frases que sorprendieron y asustaron sobre todo a los hijos de Alphonse. Por estas épocas, Hunstrup anda con su saco a cuestas devorando pecados y pecadores, comentaba el viejo. Hunstrup, la leyenda del hombre del saco que asustaba a los niños apenas llegaba el invierno y la víspera de las navidades. Alphonse se rió del dicho absurdo del viejo y esas historias que contaban los ancianos en las regiones que rodeaban el río Ródano. Las había escuchado de niño pero nunca creyó en ellas. Sin embargo, sus hijos sí creían por unos hechos macabros sucedidos años atrás en una villa cercana donde tenían su granja, en la que un par de hermanos fueron encontrados desmembrados dentro de un sucio costal de grano y sus cuerpos rellenos de paja que los hacían parecer espantapájaros. Aunque el padre afirmaba que eso eran solo cuentos para que los niños se portaran bien, el viejo velador discrepó. Él afirmaba que Hunstrup era real, tan real como las familias que recibían bendiciones en navidad a pesar del infierno en el que vivían. Decía que a pesar de que todo estaba dispuesto al pecado y la desesperanza era la bondad y la fe la que hacía salir a muchas familias de la oscuridad en la que vivían. La clave era la unión familiar, el trabajo duro y por supuesto jamás perder la fe en Dios. De algún modo, después de la navidad sucedían cosas positivas para muchos trabajadores, pero para otros era todo lo contrario. Alphonse y sus hijos escuchaban atentos la historia del viejo. En cierto modo tenía sentido porque ellos crecieron temiendo a ese personaje, pero los inmigrantes alemanes le temían a Frau Persta o el Krampus, o los ingleses al Welsnickel. En navidad, decía el viejo, también hay monstruos y nos advierten que jamás perdamos la fe y la esperanza, o ellos se saciarán con nuestra carne pecadora, afirmaba el viejo velador. Y con esa idea, Alphonse y sus hijos se fueron a trabajar de manera optimista. Los días pasaban y el frío era inclemente. Una densa bruma invadió todas las calles de París y los alrededores, sumiendo en la oscuridad a muchas zonas que fueron testigos de distintos crímenes. Robos, felonías y asesinatos eran el común, pero al suceder en los barrios obreros y pobres, no tenían la importancia como para que los gendarmes investigaran o indagaran de más. Las fosas comunes estaban listas para recibir a los desconocidos que aparecían inertes en las oscuras y frías calles, muertos por el frío o por otras causas violentas. Alphonse era un hombre responsable al igual que sus hijos, a pesar del clima de temor y zozobra que se sentía en el ambiente. No dudaban en salir temprano de su casa en plena oscuridad para trabajar, y al volver, también la noche los hacía casi correr. El padre de los muchachos siempre bendecía a sus hijos y su trabajo. Contrariamente, su hermano Gaspar era un hombre irresponsable que mandaba a sus propios hijos a trabajar para que le mantuvieran sus vicios. Alphonse se dio cuenta que el hermano que tenía ya no era más. Ahora era un ser despreciable que iba por la vida engañando y cautos. Al igual que su hijo menor Albert, ambos recorrían las calles para robar a los ebrios que se quedaban dormidos en la calle, o los indigentes que guardaban monedas debajo de sus camastros. Esa situación hacía enfadar a Alphonse, pero estaba más preocupado por trabajar para sacar a su familia de ese barrio inmundo en el que vivían, y cuando todo parecía mejorar, fue despedido junto con sus hijos de la fábrica, debido a que su hermano Gaspar había robado a un capataz ebrio, y al ser su hermano, los demás capatazes pensaban que sería mejor despedirlo para evitar posibles agravios. Ante el oscuro panorama, Alphonse tuvo que regresar al cuchitril donde vivía para llorar amargamente su suerte. Era la víspera de la Navidad y no tenían dinero suficiente, no les alcanzaba. La esposa nunca perdió la fe y preparó con lo que pudo una modesta cena de Navidad para compartir con sus hijos y esposo, el cual, y viendo la fortaleza de su mujer y sus vástagos, no dudó en dar gracias por tenerlos a su lado, y no enloquecer como otros tantos que eran despedidos y tenían que rodar solos por el mundo. Después de tomar la cena y prepararse para dormir, unos fuertes toques que casi derriban la desvencijada puerta de la casa de Alphonse, lo hicieron ir a revisar quien tocaba insistentemente, además de gritar su nombre. Al abrir, vio que era su hermano Gaspar. Estaba desesperado y sangrando profusamente del rostro. Entre gritos y balbuceos decía que su hijo había sido secuestrado por un indigente, así que ambos salieron a la calle para buscar y tratar de rescatar a su sobrino. Su hermano le reveló que ante la falta de dinero, estuvieron recorriendo las calles en busca de indigentes y parruquianos para robarles, pero su despreciable actividad dio un giro. Cuando en un callejón oscuro, pudieron mirar a un indigente que acomodaba sus cosas en un costal. Al irlo a confrontar, se percataron del brillo homicida en sus ojos al momento de pedirle que les diera todo el dinero que traía. Lo más raro de todo, es que su ropa harapienta y su sombrero de paja, estaba cubierto de restos de carbón y lodo. Su rostro avejentado tenía profundos surcos que revelaban una vejez longeva, pero su habilidad para moverse era notable. El hijo de Gaspar, en un intento por tomar el costal y salir huyendo, hizo que notaran con horror que dentro del mismo había restos humanos sanguinolentos y un rostro momificado que se asomó de entre toda la asquerosidad que cargaba en el costal. Por lo que intentó salir huyendo espantado, pero antes de que pudiera dar un paso, el menesteroso con una prodigiosa habilidad lo toma del cuello y de un movimiento lo mete al saco para después propinarle un fuerte golpe en el rostro a Gaspar. El cual cayó aturdido y sangrante, en tanto miraba cómo se alejaba entre la bruma gélida con su hijo dentro del costal, gritando con desesperación que lo ayudara su padre. Cuando pudo incorporarse, tambaleante se dirigió a la casa de su hermano y ahora, ambos buscaban desesperados al hombre del costal. La noche era nocturna y oscura, las calles húmedas parecían pasajes al infierno por la bruma que impedía ver con claridad, solo sombras que eran apenas iluminadas por los candiles de vela. Al quedarse en silencio, pudieron escuchar los gritos del menor a lo lejos, llamándole a su padre, el cual de inmediato corrió sin importar su dolor y heridas, mientras Alphonse le advertía que no se fuera por esas calles solo. Cuando lo dejó de ver, se sintió perdido y sus pasos lo llevaron a una plaza donde encontró a un par de gendarmes que hacían su rondín, advirtiéndoles del secuestro y la posible huida del indigente de la bolsa. De inmediato, empezaron a recorrer las calles, advirtiendo a los demás con sus silbatos y en minutos, los guardianes del orden peinaban las calles en busca de un indigente y su costal. Al paso de los minutos, no pudieron hallarlos, la bruma se hizo más densa, y eso hacía peligroso andar de noche en barrios aún más inseguros, por lo que continuarían la búsqueda durante la mañana. Alphonse tuvo que regresar, se sentía empequeñecido y desesperado por la oscura situación, rogando que sus familiares estuvieran bien, pero por la mañana, la verdad lo descolocaría. Sería muy temprano esa mañana de navidad cuando nuevamente tocaron la puerta. Eran un par de gendarmes que buscaban a Alphonse. Habían encontrado a su hermano y su sobrino debajo de un puente cercano. El hombre de inmediato se preparó y acompañó a los hombres. El panorama era desalentador. Mientras iba llegando al puente, notó que debajo estaba un costal y varios agentes revisándolo con determinación. Al llegar, con asombra y terror miró los restos que quedaban de sus familiares. Estaban dispersos y dentro del saco. Solo se miraban sus rostros pálidos y con un rictus de dolor y muerte que Alphonse no iba a poder olvidar. No eran los únicos restos, según los agentes. Eran varias personas. Ebrios, ladrones y gentuza a la cual nadie iba a extrañar. Pero los familiares de Alphonse estaban ahí por las mismas razones, pero no quiso decir nada. Luego de esos horribles eventos, Alphonse se deprimió aún más. Estaba en un lugar desconocido, sin dinero y con mucha necesidad rogando al cielo por un milagro. Este llegó antes del año nuevo. Mientras caminaban por las calles buscando algo que comer en los tachos de basura. Un hombre bien vestido se acercó a preguntarle si había trabajado en la tornillería y se llamaba Alphonse Dubois. Al afirmar, el desconocido se identificó como un hombre de negocios que era asocio de la fábrica de tornillos. Iba a abrir una empresa eléctrica y necesitaba hombres de trabajo y confianza. El viejo velador Michelet lo había recomendado a él y sus hijos por lo que, si no tenía nada más que hacer. Lo esperaba en su mansión a las afueras de París para tener la primera reunión de trabajo con los fundadores y eso le produjo una inmensa alegría a Alphonse, que no creía la suerte que tuvo, por lo que de inmediato se trasladó a la fábrica para agradecerle al velador por el favor pero el hombre de la entrada. Con pesar, le confirmó que el viejo se había ido a su pueblo días antes y nunca más lo volvió a ver. Después de esos eventos, la vida de Alphonse cambió de manera positiva. Con el tiempo, progresó gracias a su trabajo y se convirtió en un hombre adinerado al igual que sus hijos, que fundaron sus propias empresas. Esta historia del indigente del saco la contaba siempre que tenía reuniones con amigos y subordinados. La usaba para dar un ejemplo de cómo no vivir la vida y de que el trabajo, la fe y la esperanza pueden cambiarlo todo. El señor siempre cerraba con estas frases, dando un ejemplo. Hanstrup se llevó la vida de mi hermano y sobrino por sus malas acciones. De la forma más horrible me enseñó algo y su presencia nos muestra que es mejor ir por el buen camino o de lo contrario los peores tormentos del infierno aguardan a todos ustedes dentro de su saco. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera extender mis más sinceras felicitaciones a todos los oyentes del canal y en especial a todos los que de algún modo han apoyado el trabajo que se ha venido realizando en cada podcast. Créanme que todo este trabajo que se realiza es por y para todos ustedes. Leo sus comentarios puntualmente y aunque no puedo responder en ocasiones, si tomo en cuenta cada sugerencia, crítica y palabras de aliento que tienen con un servidor. Sin más que agregar, les deseo felices fiestas a todos y que la pasen de lo mejor en compañía de sus familias. ¡Suscríbete!